... Castilla y León participa en la sexta edición de la Feria Fruit Attraction... ...la Feria Profesional de Frutas y Hortalizas que se celebra en IFEMA, Madrid... ...con un stand institucional de 256 metros cuadrados... ...y amparados bajo el corazón amarillo de tierra de sabor... ...las compañías tratan de afianzar y abrir nuevos mercados. Nuestras producciones además tienen un alto valor añadido... ...porque hay una industria transformadora destacada... ...hay más de 300 industrias que se dedican a la transformación de este sector... ...y de una manera conjunta aportan un valor económico... ...que supera los 800 millones de euros anuales... ...una facturación importante que además da empleo... ...también a un elevado número de personas... ...tenemos cerca de 10.000 productores, agricultores... ...y tenemos cerca de 3.000 personas empleadas... ...en la industria agroalimentaria que transforma estas producciones. La amplia presencia en esta feria viene motivada... ...como ha destacado la consejera... ...por el potencial hortofrutícola de Castilla y León. Somos los primeros productores de patata, de puerro, de zanahoria... ...y los terceros de ajo y de cebolla y los quintos de lechuga. Un sector consolidado en nuestra comunidad... ...que va a crear una marca de calidad para la patata de Castilla y León... ...y que un año más demuestra y muestra... ...que es una de las comunidades con mayor peso en el sector. ¡Gracias!